Música Suki, te necesito, aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Tú te venías, y yo te lo metí completo A mí, tú me amas, aún me odias Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Que me venías, y te lo echaba todo adentro No te vayas, yo sigo haciendo el mismo Bebé, yo te lo meto y te hago un exorcismo Y tú te vienes encima, a mí me haces un bautismo Y por ese totito yo me quemo en el abismo Baby, aventándome Nunca quiere bichito, atentándome Tienes un guacamillo viniendome Siéntate en mi bicho, baby, mátame Dos kilos en el bote, bote Yo te meto el bicho en el yate Estamos en el 4-7 Chigándonos, veo hasta que me maten Jesse, te necesito, aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Tú te venías, y yo te lo metí completo Baby, te necesito, aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Tú te venías, y yo te lo metí completo Charlie, tú me amas, tú me odias Nunca olvidé cuando yo estaba dentro de tu cuerpo Yo me venías, y te lo echaba todo adentro Señor, te necesito, aquí conmigo SabID es mucho, aquí conmigo Tú son puritanos, yo te necesito, aquí conmigo Puke te entrete, aquí conmigo No 청uchar, aquí conmigo No需, tu 좋을, ahí paymentí Es que me quieres ver elblock Mi700, que mefecta el proyecto Mi700, que me pegaste queilia Uy,· NFES, aquí conmigo outそco Conmigo Us cooking, perfecto